La situación, al igual que en todo el país y en los países limítrofes, es crítica. Tenemos dengue desde el mes de noviembre, los casos se incrementan y tenemos la situación más crítica en algunos departamentos, sobre todo 9 de julio, departamento Rosario y San Cristóbal, que son los más afectados en cuanto a la tasa de incidencia. Recordamos que tenemos casi 12.000 casos hasta el momento confirmados y registrados en nuestro sistema nacional. De todas maneras, este número, obviamente, que no es el número real, si lo pensamos en términos de que se está asumiendo mucho por nexo epidemiológico y también hay muchas personas que teniendo un solo síntoma o pocos síntomas no concurren a los efectores y por lo tanto esos casos no los tenemos notificados. Lo importante de esto es saber que hay circulación de dengue 1, dengue 2 y también de chikungunya, que es otro virus que también transmite este vector y en función de eso tomar todas las medidas de prevención para tratar de disminuir la cantidad de mosquitos en los lugares en los que estamos. Y la medida más importante es el descacharrado. Hasta el momento tenemos la notificación de tres personas fallecidas, lamentablemente, las tres de la ciudad de Rosario con dengue 2, dos de ellas con comorbilidades. Es muy importante recordar que las personas que tienen menos de dos años, más de 65 con comorbilidades, o sea, con enfermedades inmunodeprimidas, personas con enfermedades crónicas, deben consultar y las embarazadas deben consultar para poder realizarle estos estudios. También lo estamos realizando el estudio etiológico en las personas que se internan. El resto asumimos como nexo epidemiológico, sin el laboratorio etiológico. A pedido del gobernador, de Maximiliano Pujaro y de la ministra Silvia Ciancio, estamos trabajando desde el comienzo de nuestra gestión y fundamentalmente con el brote en las distintas localidades, en las comunas y ciudades, con los equipos, porque en realidad esto no es un problema de salud solamente, sino que tiene que ser abordado de manera integral por el municipio, por las comunas, como un problema de los modos de vida urbano. Y eso es lo que estamos realizando. Hemos estado en el departamento San Cristóbal en estos últimos días, que es uno de los departamentos con más afectación por tasa de incidencia.